Hola, hola, ¿qué tal amigos de Mundo Inmobiliario? Como siempre saludándolos, hoy me encuentro en un hermoso jardín de eventos, se llama Todos Santos, se encuentra ubicado entre lo que es Huastepec y lo que es el Soriana Cocoyoc, ideal para cualquier tipo de eventos, ya que estamos hablando que tenemos disponibles 1,298 metros cuadrados para que ustedes puedan vivir el evento de sus sueños, ya que este jardín está muy bien ubicado, Así es que amigos, si ustedes quieren organizar la fiesta en grande, el Jardín Todos Santos es un lugar ideal para ustedes, ya que es un lugar muy amplio, tenemos baños, tenemos estacionamientos, contamos también con servicios de banquetes, todo para sus fiestas, así es que vamos a ver que es lo que pueden disfrutar en este hermoso jardín. Así es que amigos, ustedes aquí pueden disfrutar desde la boda hasta algo como esto. O esto. Así es que amigos, El Jardín Todos Santos está listo para cualquier tipo de evento, desde una boda, desde un bautizo, lo que ustedes quieran festejar, así es que contáctenos para que pregunten por nuestros paquetes, nuestras promociones, nuestros costos, es un jardín que como les repito está muy cerca de lo que es la terminal de Huastepec, está muy cerca de lo que es Soriana, tenemos ahorita muy buenos precios. Así es que amigos, con estas hermosas vistas nos despedimos en el Jardín Todos Santos para organizar el evento de sus sueños. Nos vemos.